y nos vamos a ir ahora con uno de mal luengo que se titula amor desterrado y está dedicado a la señora maría a maría de gracia para que se mejore pues para ahí va maría maría de gracia ese poema amor desterrado que nos envía mal luengo marchaba él una mañana a la sierra con su jaca y entre flores y albahaca una moza en su ventana su negra mata de pelo suavemente peinaba y cuando más le miraba más fuerte era el anhelo era una moza mora de belleza sin igual que al ver al joven zagal del muchacho se enamora sintiose el cautivo por esa gran hermosura mora de la extremadura que la había enamorado dime niña tu nombre que hermoso debe de ser y yo lo quiero saber sacia la sed este hombre no te lo digo serrano pues a mí me está prohibido hablar con desconocido y menos si es cristiano soy cristiano como dices más yo tu fe respetaré lo que quieras yo haré para que seamos felices márchate ya cristiano que estoy oyendo llegar por la cuesta del lagar al caballo de mi hermano vente esta noche al puente que allí yo te esperaré mi jaca también llevaré y nos iremos al monte ya llegó el anochecer y cada uno por su lado escondidos se han marchado para así poderse ver allí en el puente romano han sucumbido al pecado amándose sin reparo una moza y un cristiano en la jaca van sentados en dirección a la sierra dejando atrás esa tierra que a los dos ha condenado dos amantes dos heridas simplemente por amarse ha tenido que marcharse y poder salvar sus vidas es un amor reprobado es un amor prohibido es un amor herido es un amor desterrado radio unión cataluña 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 radio unión cataluña